I can fly Para aquellos que no lo habéis visto Quiero entrar en el tema Así que nada gente La llegada de Vigo El rey arruinado Os dejo con esta grandísima cinemática Y a estar pendiente a mi canal Que se viene mucho contenido Muchas novedades Para este 2021 Os dejo con esta gran cinemática Dejamos esto Música 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 ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!